¿Buenas? Ay, Miguel Ignacio, llegas justo a tiempo. ¿Pen Davis y Pen Davis abogados? Estoy asociado con mi hermano, que es abogado también. En solo falta tu firma para que Pen Davis y Pen Davis se conviertan en la asesora legal de la constructora. Creo que es un asunto que deben tratarlo en privado. Prefiero dejarlo solos. ¿Cómo que solos? No, 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 no. Tú eres mi asesor legal y mi futuro marido. No hay secretos entre nosotros. Tu firma, Miguel Ignacio. ¿Franchezca? Creo que Mariano tiene razón. Hay asuntos pendientes previos a mi firma que debemos discutir en privado. ¡Estás cerdo! Ay, perdona, Mariano, que tengas que presenciar estos líos por asuntos laborales. Pero Miguel Ignacio y yo nos llevamos perfectamente. Eso es lo que a veces discutimos. ¿No es verdad, Yernito? Miguel Ignacio, no quiero que te sientas presionado. Entenderé perfectamente si antes de estampar tu firma, quieres solucionar algunos aspectos con tu anterior asesor. ¿Quieres mi firma? Muy bien. Muy bien. Eres un encanto, Miguel Ignacio. Pero, ¿me llamó madame? El chardonnay, Peter. Hoy es un gran día. Mariano es el nuevo asesor legal de la constructora. Y eso hay que celebrarlo. Discúlpame, Francesca, pero mi gastritis no me permite tomar alcohol. Permiso. No, 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 no. Te dije que llorando te ibas a sentir mucho mejor. Yo no he estado llorando. Sí, porque tienes los ojos rojos y húmedos. Es por la alergia. Tú no eres alérgico a nada. Soy alérgico a los interrogatorios. ¿Por qué eres incapaz de aceptar tu lado sensible? Basta, Isabela, basta, por favor, basta, ya basta. Ya, perdón, perdón. Con lo que ha pasado, queda demostrado que tu madre me está quitando autoridad en mi empresa. Ella sería incapaz de hacer eso. ¿Incapaz? ¿Incapaz? Me ha hecho firmar un documento que... ¿Qué... ¿Qué tiene que hacer ese hombre metido en mi empresa? ¿Qué tiene que hacer en mi empresa? Ese hombre tiene la culpa de todo. Le está metiendo ideas raras a tu mamá en la cabeza. ¿Quién sabe con qué intenciones? Lo mejor será que me aleje de la constructora y forme mi propia empresa.